Cansancio De tanto amarte Siento aquí en el corazón Por lo mal que me pagaste Hoy quiero decirte adiós No niego, dijo a Quirita Que te quise de verdad Pero hoy diste y solita Por tu culpa quedará El corazón, el corazón Llorando su soledad Oye mi guajira Ven, quita guajira Para irnos Para el bojillo Mi guajirita, mi guajira Ven, mi guajira Ahora será rumba Mi guajirita Mi guajirita linda Mi guajirita Ahora que vaya conmigo Mi guajirita Lleva contigo Lleva contigo Mi guajirita Ahora sí Tú me fallas Mi guajirita Avanza mujer Avanza mujer Linda guajira Linda guajira Linda guajira Mi guajirita Ahora sí Quiero gozar Linda guajira Vamos juntos Para el bojillo Mi guajirita Son guajiros Son guajiros Linda guajira Linda guajirita Ven, mi guajirita Vente conmigo Pa'ca Linda guajira Lleva, bella